Pues aquí da el señor Vera un giro de tuerca, que a lo mejor Sánchez no ha cedido para presentarse precisamente a las elecciones gallegas como si fuera un español de pro. Solo le falta que le pongan la canción de Julio Iglesias. Soy español por donde voy, ¿no? Directamente. Pero, amigos, la verdad que el cerco a Sánchez cada día es más grande. Y, ojo, que en Europa está ya cambiando los conceptos y empiezan a ver esto con mucho peligro. Me dicen, el Parlamento Europeo ya habla de amenazas a las libertades y la igualdad en España. El trabajo de los eurodiputados de los tres grupos constitucionalistas españoles en el Parlamento Europeo ha empezado a dejar frutos. La labor del Partido Popular, Vox y Ciudadanos ha permitido ya que un texto oficial de la Cámara, la atención de la Cámara de la Unión Europea, haya recogido una mención expresa a España y la necesidad de la defensa de la independencia judicial como materia de especial vigilancia. El informe es el que relata las amenazas de las libertades, la igualdad y la dignidad. Y, efectivamente, ha mencionado expresamente España. Todo ello mientras Pedro Sánchez, con un informe en contra de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso de Diputados, continúa con la tramitación de la ley de amnistía. El informe en cuestión aborda la situación de los derechos fundamentales de la Unión Europea y ha sido ya aprobado por el Pleno con 391 votos a favor, 130 en contra y 20 abstenciones. Pues, efectivamente, sigue el frente, la batalla, señor Vera. El Parlamento Europeo ya empieza a ser consciente de lo que está pasando en España, que es muy difícil saberlo, sobre todo como utiliza el Partido Socialista la demagogia y la mentira, pero ya empiezan a ser conscientes y ya hay una declaración donde la mayoría empieza a ver con un serio peligro a Sánchez y su amnistía. Sí, porque además Sánchez ha cometido errores. Yo creo que el más gordo de todos fue cuando tenía que hacer balance del semestre de la presidencia española y se dedicó prácticamente, no llegó a insultar directamente, pero sí fue un insulto, como lo entendió el jefe del principal partido de la oposición. No, el partido mayoritario en el Parlamento Europeo, que es el Partido Popular Europeo. Se metió todo lo que pudo con Manfred Weber y esto no se lo van a perdonar, porque además esto ha servido para ver cuál es la auténtica personalidad de Sánchez. Es decir, es un tipo que te va con una voz, que ya sabe usted, que la pone así muy melindrosa, muy tranquila, no sé cuántos, y luego sale lo peor, lo que tiene dentro, y eso es de hostilidad completa, del muro que hay que hacer contra los que no opinan, como yo, del asunto este que se ha inventado ahora y que hemos mencionado de la fachosfera. Es decir, está constantemente creando una situación de conflicto y no... De guerra civilismo. De guerra civilismo, no hace ningún esfuerzo por llegar a pactos, por tener cordialidad, por llegar a consensos. Y esto, al final, se termina percibiendo. Y, efectivamente, ahí en el Parlamento Europeo, más que aquí en España, efectivamente los partidos de la oposición, que en este caso son el PP, Vox y Ciudadanos, están haciendo un trabajo muy, muy bueno. Están yendo bastante unidos para tratar de, efectivamente, desarmar un poco esta estrategia que yo creo que en un momento determinado se cae de nuestro presidente del gobierno. En fin, que al final, por mucho que tú quieras vestirte o travestirte de una determinada manera, se termina viendo realmente cómo eres. Lo que es.